¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Bueno amigos, bienvenidos al tutorial para cómo hacer el Jailbreak Uncover en esta nueva actualización que Pantone One y Uncover nos liberó, que es la de Uncover 8.0.2, la versión más reciente que ha lanzado hasta el momento en el que estoy grabando este tutorial. Lo vamos a hacer, recuerden que este Jailbreak se liberó para soportar 14.6, 14.7, 14.7.1 y 14.8. En este tutorial, bueno, se los voy a enseñar en mi iPhone 11 en 14.8, es para usuarios de Mac, pero ya hice el tutorial para usuarios de Windows que abajo se los voy a dejar en la descripción y en las etiquetas para que vayan a verlo en dado caso de que lo quieran hacer en Windows. Y bueno, entonces vamos a necesitar obviamente Allstore, lo vamos a hacer mediante Allstore, pero antes de eso les recomiendo que vayan y vean, o si no lo han hecho esto, de actualizar con el OTA Delay Perfil para 14.8, para que ustedes puedan actualizar su dispositivo tal como yo lo hice de 14.5.1 hasta 14.8, con este perfil muy fácil y realmente funciona, tienen hasta el 9 de enero para hacerlo, entonces abajo también les dejo el link, solamente se puede de una versión inferior que ustedes tengan, o si tienen una versión inferior a 14.8, si están en iOS 15 no se puede, entonces bueno, se los dejo ahí en la descripción. Vamos a necesitar Allstore, obviamente vamos a tener que conectar nuestro dispositivo iOS ya a nuestra Mac, vía cable USB a Lightning y las recomendaciones es que tengan instalado obviamente iTunes, si tienen Mac, bueno ya van a tener instalado iTunes. Y bueno, en este caso vamos a descargar la versión de Mac, en este caso los que están en Mac, bueno, soporta desde Catalina hasta Monterrey, entonces lo único que vamos a hacer es darle al botón de aquí, se les va a descargar esta carpeta archivo zip, la van a descomprimir y únicamente la van a arrastrar a sus aplicaciones, yo como ya la tengo, bueno le voy a dar en reemplazar y en este caso a mí me dice que no se puede, porque yo ya la tengo abierta, entonces vamos a salirnos de ella y vamos a darle en reemplazar y listo, en este caso ya nos podríamos ir a nuestras aplicaciones para que podamos abrir la aplicación, van a buscarla como AltSelver y aquí van a estar, si ustedes al intentar abrir les sale un mensaje que no se puede abrir porque es de un desarrollador no confiable, a mí no me aparece pero probablemente ustedes sí, lo único que van a hacer es irse a preferencias del sistema, luego a seguridad y privacidad, luego de seguridad y privacidad general y aquí les va a salir una opción que dice que si queremos abrir AltSelver y le van a dar en abrir en todos modos, listo, entonces ya la van a poder ejecutar, la abriríamos de nuevo, yo le voy a dar en abrir y listo, pueden ver que ya me aparece aquí, antes de hacer el proceso obviamente hay pasos atrás, para aquellos que es la primera vez que lo van a hacer, tienen que tener la aplicación o bueno van a tener que abrir la aplicación de mail en su Mac, la nativa, entonces una vez que ya la abran, en este caso bueno aquí yo ya la tengo, aquí ya la tenía abierta, ustedes la van a abrir, si se van al logo que les creó de AltSelver, ustedes aquí van a tener esta opción que dice instalar mail plugin, que es el plugin para que se haga la instalación correcta de AltSelver en Mac, en este caso si son nuevos ustedes tienen que darle en instalar, lo van a instalar, si ya lo tienen pues les va a salir como yo, deben de asegurarse de tener abierto mail antes de que hagan el proceso, entonces una vez que ya instalen este plugin, lo único que vamos a hacer es regresarnos al mail y ya en mail vamos a irnos a configuración o a preferencias aquí y aquí en preferencias de mail nos vamos a ir a administrar módulos y ustedes van a tener desactivada esta opción, ustedes lo van a activar y le van a dar en aplicar y reiniciar mail, van a reiniciar su mail y deben de tener activada la opción y listo, podemos minimizar la aplicación de mail y ahora sí podemos ya empezar a hacer el proceso de instalación de AltStore, en este caso bueno si nos vamos aquí a la opción de instalar AltStore me dice que ya identifico mi dispositivo, obviamente ya tuvimos que haber conectado nuestro iPhone y darle acceso a nuestra PC por cable y bueno le vamos a dar aquí en la opción de Yona que así se llama de mi dispositivo, en este caso nos va a pedir nuestro Apple ID y nuestra contraseña, es totalmente seguro, así es que lo vamos a escribir. Una vez que ya hayan puesto su contraseña y su Apple ID, en este caso pueden ver que yo ya tengo mi dispositivo, pueden ver que si yo me voy aquí, yo tengo instalado AltStore, entonces bueno yo lo que voy a hacer es eliminarlo para que ustedes puedan ver cómo se va a instalar sin ningún tipo de problema, es muy importante que deben de tener su iPhone en la misma red Wi-Fi en la que tienen su iPhone, para que AltStore haga la instalación correctamente, entonces en este caso ya que pongamos todo le vamos a dar en instalar y aquí ya se nos va a empezar a instalar, nos va a salir este mensaje que si queremos instalar AltStore, le vamos a dar en continuar y aquí únicamente hay que esperar unos segundos como dice la notificación a que se instale AltStore, aquí se debe de instalar en unos segundos, así es que pueden ver que ya me lanzó a donde se instaló, aquí la tenemos, entonces yo lo que voy a hacer es arrastrarla para una nueva página, en este caso aquí la tenemos y bueno pueden ver que yo ya tengo un cover, entonces lo que voy a hacer es también borrarlo para que ustedes puedan ver que no hay ningún tipo de problema, una vez que ustedes ya se les haya instalado AltStore lo único que hay que hacer es abrirlo y aquí le van a dar en permitir obviamente, una vez que ya le den en permitir nos vamos a ir a settings y aquí nos vamos a ir a esta opción que dice Sync in with Apple ID, nuevamente van a repetir el proceso de poner su Apple ID y su contraseña, una vez hecho esto le vamos a dar en iniciar sesión y aquí únicamente le vamos a dar en go it y listo, ya tenemos iniciada sesión, nos vamos a ir en aplicaciones, recuerden que cada vez que se les caduque AltStore y un cover dura solamente 7 días, tienen que volver a instalar obviamente la aplicación de AltStore para que vuelvan a poder firmar la aplicación de un cover 7 días más y así, por eso no les recomiendo que apaguen su dispositivo para que no les caduque su jailbreak, pero bueno en este caso pueden ver que ya tenemos acceso, una vez hecho esto ahora nos vamos a ir a nuestro Safari y vamos a irnos a la página de un cover, en este caso aquí ya tenemos la aplicación de un cover y aquí nos va a salir esta opción que dice abrir en AltStore, le vamos a dar en abrir y aquí se va a empezar a importar ya la aplicación de un cover para que nosotros podamos instalarla en nuestro dispositivo sin ningún tipo de problema, la última versión obviamente que esté en ese momento, entonces aquí solamente es cuestión de esperar a que se termine de importar, bien amigos como ustedes están viendo ya terminó de importarse, en este caso aquí le vamos a dar en 7 días para que se nos instale en nuestro dispositivo, y bueno una vez ya hecho esto, si nosotros nos salimos ya de la aplicación, ya vamos a tener instalado un cover, pueden ver que o pudieron ver que yo la elimine, entonces se me debió de haber instalado de nuevo y ahí está únicamente la vamos a abrir y pueden ver amigos que ya tenemos la aplicación para hacer jailbreak, aquí únicamente ya saben el proceso es darle en jailbreak y seguir los pasos, obviamente yo ya no les puedo enseñar desde cero porque mi dispositivo ya tiene jailbreak, pero les voy a dejar prácticamente el proceso que me sucedió a mí la primera vez que lo hice, de todos modos es muy sencillo, van a haber dos pasos, en el primero les va a pedir un reboot para que se reinicie su dispositivo, y bueno una vez regresando su dispositivo de ese inicio o reinicio, van a volver a abrir la aplicación de un cover para completar ahora sí el proceso y se les instale Cydia y todo lo demás y listo, va a quedar su dispositivo ya con jailbreak, es muy sencillo, de todos modos ahí van a estar viendo el clip o los clips de qué les va a parecer y cómo es el proceso para aquellos que no lo conocen, así es que bueno de esta manera se hace el jailbreak muy sencillo en su dispositivo amigos desde Mac, es un proceso realmente muy muy sencillo, ya saben que abajo les dejo los links de Allstore y todo lo que necesitan, espero les haya gustado, ya saben que si son nuevos no olviden regalarme un like, suscribirse en el botón rojo que dice suscribirse para no perderse ningún video de este canal, ya saben que yo soy su amigo John Iphone y recuerden el mundo de Apple en sus manos, nos vemos en un próximo video, bye. ¡Gracias!